Porque a la mente le encanta enfocarse en todo lo que está mal, en todo lo que no tenemos, en todo lo que hace falta. No podemos estar ahí si estamos en la mente negativa y la gratitud es tu puerta de escape de esa negatividad. La gratitud es tu puerta de salida hacia la abundancia, la gratitud es la que te conecta con lo divino, la gratitud te conecta con Dios, la gratitud te conecta con tu esencia, con tu creatividad. Decir gracias es decir, tengo. Y cuando digo tengo, entonces me siento suficiente, me siento completo, me siento afortunado. La verdadera gratitud no se finge. No es, ah, está todo mal, pero gracias, no, estoy fingiendo que estoy agradecido y me está llevando la fregada, pero voy a poner en mi Instagram que estoy agradecido porque, pues no más, no. Nuestra mente siempre nos está hablando y si nosotros no le damos una intención específica, la mente se va a lugares oscuros y terribles, nos empieza a contar historias de ultratumba, como dijera la abuela, porque nos empieza a poner el foco en todo lo que está mal. Y nos empezamos a creer esa historia y nos empezamos a deprimir y nos roba productividad y nos roba creatividad, nos asalta en el activo más importante que tenemos, en la herramienta más importante que tenemos, que es nuestra mente. Ahora, hay una vacuna que se llama gratitud. Hay una herramienta, una llave mágica que se llama gratitud, que nos ayuda a darle la vuelta a la realidad que está ocurriendo en nuestra mente para manifestar una realidad distinta en nuestra vida, algo más cercano a lo que queremos. Y en esta semana que en Estados Unidos se celebra Acción de Gracias, pues qué mejor que darle la bienvenida a la magia de la gratitud. Episodio 193. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nuestra invitada esta semana es la gratitud. ¿Y de dónde viene la gratitud? Viene de gracia, estado de gracia. Nacimos en un mundo lleno de abundancia, de gracias, de regalos divinos, bañados de bendiciones. El problema es que nuestra mente se enfoca en lo negativo, en lo que no tenemos. Pero la gratitud es una práctica universal. Se ha practicado en todas las creencias, religiones del planeta. No le pertenece a ninguna específica. Es una práctica 100% espiritual. ¿De qué nos sirve cultivar la gratitud? ¿Cómo hacerlo? ¿Es tan complicado? Hoy la gratitud está en el podcast. Siempre digo, tu mente puede ser tu mejor amiga, puede ser tu peor enemiga, porque lo que determina tu nivel de felicidad a veces no es el dinero. Aunque claro, si no tienes nada, cuando llega un poco de dinero, para lo básico te ayuda muchísimo. La felicidad no es tener cosas de lujo. Cualquiera que haya tenido su vida llena de cosas de lujo, te puede decir que al principio a lo mejor es emocionante, pero eso no es la felicidad. Una vez que tienes tus necesidades básicas cubiertas, el éxito es muy rico, es muy sabroso, pero tampoco es la felicidad. Porque puedes tener dinero, éxito, todo eso. Pero si lo que ocurre entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha te está haciendo pedazos, entonces no va a haber felicidad. La felicidad es algo que hemos leído, lo hemos visto. Cada vez se hace más popular y más común este pensamiento que hace algunos años, cuando empezamos el podcast casi nadie hablaba de esto, era raro. Ahora todo mundo lo dice en Instagram, la felicidad viene de adentro. Tú eres el único que puede hacerte feliz, tú eres la única que puede hacerte feliz. La felicidad es algo que viene de adentro. ¡Qué hermoso que lo digamos mucho! Yo quiero pensar y agradezco que se hable ya mucho de esto y quiero pensar y agradezco que se entienda. El problema es que nuestra mente no está necesariamente alineada con lo que nos hace feliz o felices. Porque a la mente le encanta enfocarse en todo lo que está mal, en todo lo que no tenemos, en todo lo que hace falta. Si hay 20 mil cosas positivas y hay una negativa, ¿a dónde crees que se va a ir la vocecita en tu mente? A esa negativa, a esa que está mal, a esa que no está funcionando. Ahí, y si esa se hace más grande, entonces literalmente a veces tu mente se olvida de todo lo demás y empieza a magnificar eso. Y empieza a ver lo peor que se puede poner en esa circunstancia, lo peor que puede pasar. Nos empezamos a contar los escenarios más terribles en la mente. Bueno, ahí es donde la pregunta es, ok, ya entendí, ya me ha pasado. Todos tenemos una vocecita, hablamos mucho de ella aquí en el podcast, en nuestros cursos en línea, en nuestras redes sociales. ¿Qué tiene que ver esto con la gratitud? Pues la gratitud es esa arma secreta, o no tan secreta, ese botón mágico, esa herramienta que nos ha dado Mamá Naturaleza, o Dios, o el universo, o en lo que tú creas y como le quieras llamar, y si no crees nada, también funciona. De decir gracias. Si tú no dices gracias, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante agradecer? Porque si tú no dices gracias, tu mente siempre va a estarse enfocando en lo que no tiene. Decir gracias es decir tengo. Y cuando digo tengo, entonces me siento suficiente, me siento completo, me siento afortunado o afortunada. Si dices no tengo, entonces siento que estoy incompleto, vacío, o que no tengo el éxito suficiente, no tengo el dinero suficiente, o el número de amigos y amigas suficientes, o el número de likes suficientes, o lo que sea, el dinero suficiente, el amor suficiente, el reconocimiento suficiente, el cuerpo, mi cuerpo no es suficiente, mi cara no es suficiente. Sí, ya saben, todos sabemos, conocemos el dolor de sentirnos insuficientes, que es uno de los grandes malos entendidos que se generan en nuestra mente. No soy suficiente. Mi hermano era mejor que yo, por eso mi papá no me quería o mi mamá no me quería. Mi nacionalidad no es la mejor, ojalá hubiera sido yo suizo o alemán, o canadiense, no sé. Porque la versión que sea, la mente te puede dar la versión que sea sobre el no soy suficiente, no valgo suficiente. No tengo, no tengo, no tengo. Entonces nuestra tendencia, de hecho, pues así nos enseñan a rezar. Bueno, así me enseñaron a mí, ojalá que a ti no, pero yo creo que a muchos nos enseñaron a rezarle. Nuestra relación con Dios era a partir de Diosito dame. Diosito dame, Diosito dame, Diosito no tengo. Ay, esta chica no me hace caso, que me haga caso. Diosito dame la lotería, dame dinero, dame este trabajo. Diosito dame éxito, Diosito dame salud. Diosito hazme un milagro para mi mamita, para mi abuelita. Diosito ayúdame para que mi país cambie. Diosito dame, 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 dame. Y cada vez que yo estoy diciendo dame, el problema no es con Dios, Dios es amor incondicional. La verdad es que yo me estoy diciendo en la mente, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y el no tengo me hace, me genera ansiedad, ansiedad, ansiedad. Desesperación, ansiedad. Estás en el canal de YouTube, coméntalo lo que te estoy diciendo. O estás en cualquiera de las redes de podcast, comenta en Instagram, en Facebook, en los posts que estamos haciendo. ¿Qué te genera, qué te provoca el estar sintiendo que no tienes lo suficiente, que no eres lo suficiente? Y muchos de ustedes van a decir, es que no tengo lo suficiente. Ok, 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 ahí está el problema. El que nos creemos eso, que no tenemos lo suficiente. Ahora, podemos preferir tener más. Y eso está perfecto. Prefiero tener más, prefiero manifestar, prefiero co-crear, perfecto. Pero justamente la magia de la gratitud es la que te ayuda a vivir en el estado de abundancia. Si quieres más dinero, perfecto que quieras más dinero. ¿Quieres más salud? Perfecto que quieras más salud. ¿Quieres tener un cuerpo más saludable, o más delgado, o más musculoso? ¿O quieres tener más éxito en tu trabajo? ¿O quieres tener tu propia empresa, o tener más éxito con ella? ¿Quieres tener más amor en tu vida? ¿Más amigos, amigas, relaciones, romance, familia? Lo que tú quieras tener está bien. Pero justamente, justamente, lo primero que tenemos que hacer que se alíe, que se ponga de nuestro lado, es nuestra mente. Y cuando estamos diciendo, no tengo, Diosito dame, Diosito dame, no tengo, no tengo, no tengo, estamos robando energía a la mente y estamos robando posibilidades a nuestra mente. Porque Dios ya nos dio el universo, Pachamama ya nos dio la herramienta más poderosa que nos podría haber dado, que es nuestra mente. Que tiene esa capacidad de crear, de manifestar. Y para poder hacerlo, necesito ponerme en contacto con mi creatividad. Ponerme en contacto con mis posibilidades. Ponerme en contacto con mis soluciones. Enfocarme en servirle a los demás. En hacer equipo. En motivar. En ser líder. Y todo eso, todas esas habilidades, son muy difíciles desarrollarlas, o cultivarlas, o hacerlas más grandes, si mi mente me está saboteando, y vivo agachado, y triste, y como traigo como una nube, como el personaje ese de Snoopy, ¿no? No era Snoopy, no me acuerdo quién era, que siempre lo seguía, una nube negra para todas partes. Los que son más jóvenes no conocieron a Snoopy. Bueno, ahí están, lo pueden ir a buscar en las caricaturas, en las revistas, o en, ya hay películas de Snoopy recientes. No que traemos una nube negra arriba de nosotros y todo sale mal, todo sale mal, pero no es porque Dios no nos quiera. Es porque nosotros estamos repitiéndonos una historia muy desgastante, que nos roba esa energía preciosa que el universo que Dios nos ha dado. Entonces, ahí es donde la gratitud, la magia de la gratitud, se aparece. Y la magia de la gratitud, lo hermoso de la magia de la gratitud es que no nos las tiene, ay, por favor, Diosito, dame gratitud a alguien que, o sea, no sé qué, que me haga un milagro y que me, no. La gratitud la tienes tú dentro de ti, la tengo yo, y la podemos simplemente practicar. ¿Cómo integro la gratitud en mi vida? Ejreciéndola, ejerciéndola, diciendo gracias. La gratitud te va a llevar de la escasez mental a la abundancia mental. Y luego, la gratitud justamente va a hacer que ya que pasaste mentalmente de un estado de escasez a abundancia, lo vas a manifestar en tu vida. Una persona que cree en posibilidades, que está buscando siempre soluciones, creatividad, que escucha los problemas de los demás y se le ocurren ideas y sirve a los demás, es una persona creativa que está sirviendo, está conectada. El servicio, dicen por ahí que es el camino a la santidad, digo, más allá de que quieras o no quieras ser santo o santa, el servicio te conecta con lo divino, ayudar a los demás. Y para ayudar a los demás requieres creatividad, requieres amor, requieres paciencia, requieres ese espíritu de servicio, liderazgo, organización, crear equipos, pensar en ideas, pensar en soluciones. O sea, esa vibración alta que da también éxito y que da también dinero y que da también salud y que da resultados. No podemos estar ahí si estamos en la mente negativa y la gratitud es tu puerta de escape de esa negatividad. La gratitud es tu puerta de salida hacia la abundancia. La gratitud es la que te conecta con lo divino. La gratitud te conecta con Dios. La gratitud te conecta con tu esencia, con tu creatividad. Hay que decir gracias, 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 porque si tú no le das a tu mente un objetivo claro, si no tienes una intención clara, la mente, así como decía Santa Teresita el niño Jesús, la loca de la casa le llamaba, o don Miguel Ruiz que le dice el mitote, o mi querido amigo Blair Singer y yo le decimos la vocecita en la mente que te vuelve loco, o el ego se le dice si vas a clases de yoga y de meditación, el ego. Como le quieras decir, el Gremlin le dice, el nombre que tú quieras dar. Te está como rollendo un hueso, te está chupando la energía, te está chupando el tiempo, te desconecta de tus posibilidades. Entonces, si yo no me conecto con la gratitud, con el agradecimiento y la gratitud, y empiezo a ver la fortuna que existe a mi alrededor y en mí, aunque sea en las cosas más pequeñas, es más, especialmente en las cosas más pequeñas, entonces mi mente se va a todo lo tóxico y negativo. Y no estoy hablando aquí del positivismo tóxico, decir, sonríe, no importa que no estés bien. No, 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 yo no estoy hablando de eso. Estoy simplemente hablando de traer a la mente de regreso y decirle, chiquita, entiendo que hay un montón de problemas, entiendo que hay cosas que no nos gusta, pero vamos a decir gracias. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque la gratitud es una actividad que te produce ingresos, la gratitud es una actividad que te produce felicidad, la gratitud es una actividad que te produce soluciones. Imagínate, si quieres formar parte de un gran equipo exitoso, ya sea en una organización sin fines de lucro, en una empresa o en tu propia empresa o en un equipo deportivo, lo que sea, los grandes logros se hacen en equipo. Entonces, el equipo al que quieras pertenecer o quieras tú crear, si eres una persona no agradecida y que está con la negatividad, negatividad y dice, no tengo nada que agradecer y no sé, todo está mal en mi vida, ¿a quién vas a traer? A otras personas que viven también con la nubecita negra arriba de su cabeza y no me estoy riendo porque me burle, porque yo he sido esa persona, me ha tocado estar ahí, lo que pasa es que me salgo rápido de ahí, no ando cargando mi nube. Cuando me descubro, digo, wow, ya llevo dos, tres días con pensamientos horribles, empiezo a agradecer. Entonces, ¿por qué la gratitud? Porque te conviene, porque la gratitud te va a dar dinero, te va a dar salud, te va a dar amor, te va a dar resultados, te va a dar felicidad. Es una herramienta maravillosa, preciosa, gratuita, que te conecta con Dios, con lo divino, con lo sagrado. Ahora, ¿cómo integro la gratitud a mi vida? ¿Cómo? Porque es eso, la gratitud es un estilo de vida. La gratitud es una forma de pensar. La gratitud es una vibración. La verdadera gratitud no se finge. No es, está todo mal, pero gracias, estoy fingiendo que estoy agradecido y me está llevando la fregada, pero voy a poner en mi Instagram que estoy agradecido porque nomás, no, no estoy hablando de eso. Eso es mentir. La gratitud, de hecho, no es esta pelea. O sea, ¿cómo la traigo a mi vida? Pues, venir al presente, viniendo al presente, respirando y viniendo al presente. Y antes de agradecer, hay que reconocer en dónde estoy. Si estás triste, está perfecto. Digo, no es agradable, pero si estás triste, tienes todo el derecho de estar triste. Estás enojado o enojada, tienes todo el derecho de estar enojado o enojada. Frustrado, celoso, en donde estés, ahí está la puerta. En donde estés, sea cual sea la emoción, no la reprimas, no la aplastes, no la niegues. Ahí está la oportunidad. Entonces, le puedes, por ejemplo, preguntar a tu emoción, Oye, estoy frustrado, estoy celoso, estoy deprimido. Es horrible estar así, preferiría no estar así. Pero a esa emoción le puedes decir gracias. Con ella puedes practicar la gratitud. No porque te guste sentirte mal, sino porque esa emoción te está dando a entender que hay algo que no está funcionando. Y puedes, desde esa emoción, iniciar tu camino espiritual que te va a reconectar con tu centro. ¿Cómo? Leyendo un buen libro, yendo a terapia, con un coach, dependiendo del tamaño de tu problema. Pero esa emoción te está diciendo, hagamos algo para solucionar esto. Si no te dan ganas de levantarte, ni de bañarte, ni de salir adelante, estás en una depresión. Eso es una señal. La depresión te está diciendo, hay algo que está desequilibrado. A lo mejor tengo que ir a psicoterapia, literalmente. Con un médico, con un psiquiatra, para que me ayude. Si es un tema ya médico, y si es nada más un tema de motivación y de manejo de pensamientos, entonces lo podemos arreglar de otra manera. Es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero entonces decir gracias. Gracias porque esta incomodidad puede ser la mayor bendición. Puede ser la mayor bendición si yo decido, porque esto me puede levantar y lo puedo usar como trampolín. Hay millones de personas en el mundo que sus tristezas, a mí me ha pasado que mis tristezas me levantan. Y son horribles las tristezas, pero me pueden levantar si yo lo decido. Entonces decirle gracias a la tristeza, gracias a las emociones, decir gracias porque tienes la posibilidad de cambiar tu vida, porque tienes libre albedrío, porque tienes, fíjate, gracias, porque puedes observar tus pensamientos. Puedes observar tus pensamientos. Yo pienso algo y puedo observarlo, ser el testigo, que esto lo enseñan mucho en clases de meditación, de yoga, de tai chi, esta oración profunda de observar, observar los pensamientos, no convertirte en los pensamientos. Eso se llama conciencia. Y esa capacidad, esa conciencia que tú eres, la puedes agradecer y decir, wow, gracias porque yo no soy mi mente, ni soy mis pensamientos, ni me tengo que convertir en ellos. Gracias porque puedo tener conciencia. Gracias porque puedo darme cuenta cuando me estoy equivocando. Gracias porque puedo leer un buen libro. Gracias porque puedo escuchar a un buen coach. Gracias porque puedo ver una película que me inspire o escuchar sobre la vida de alguien más que me inspire. Gracias porque yo tengo la capacidad de cambiar. Aunque no estés en ese momento en donde quieres estar, di gracias porque tengo la capacidad de cambiar. Y en el momento que dices gracias porque tengo la capacidad de cambiar, estás reconociendo que tienes algo enorme y maravilloso. No estás negando lo que te está pasando. Estás reconociendo que tienes algo grande y maravilloso que es la capacidad de cambiar. Aunque es que no sé, la vocecita, es que no sé cómo cambiar, no sé cómo empezar. No importa que no sepas cómo. Di gracias porque sé que tengo la capacidad de cambiar. Y empiezas con la gratitud. ¿Cómo le integras a tu vida? Y ahorita es el momento perfecto porque estamos cerrando una etapa, cerrando un año. Queremos empezar el próximo año con nuevas metas y retos. Lo primero que hay que hacer es agradecer y valorar cada pequeño triunfo que hayas tenido, lo que hayas logrado. No te enfermaste, gracias porque no me enfermé. Te enfermaste y lo superaste, gracias porque me enfermé y lo superé. Te enfermaste y lo estás superando, todavía tienes secuelas de algo y estás trabajando, gracias porque aquí sigo, gracias porque tengo la oportunidad de recuperarme. Gracias. Ahora tienes una, te toca una enfermedad muy fuerte de la cual a lo mejor no te puedas recuperar. Entonces buscas más profundamente y dices, ¿qué me está enseñando esta enfermedad? ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Estás aprendiendo a valorar y vivir más en el presente? ¿A valorar cada momento en que puedes sonreír? ¿A valorar más un abrazo, una amistad, el amor de los demás? ¿Algo estás aprendiendo? Yo he escuchado muchísima gente que tiene cáncer, por ejemplo, y que no sabe si va a superar o no el cáncer y me cuentan las enormes lecciones que han tenido gracias al cáncer u otras enfermedades y me dicen, es que me di cuenta de cosas que antes no me daba cuenta y aunque no quisiera no tener esta enfermedad, digo gracias por los regalos que han aparecido, pero esos regalos no los vas a ver si tú no quieres verlos. Esa es la clave. Si tú no aprendes a vivir en gratitud y agradecer todo, 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 desde lo más pequeño hasta lo más grande, nunca vas a ver las bendiciones. Nunca vas a ver solamente lo negativo porque la mente se va a enfocar en lo que no, en lo que no, en lo que no, en lo que no tengo y jamás. O sea, es como que puedes tener regalos a tu alrededor y puertas de salida a tu alrededor, pero estás nada más enojado, enojada, protestando, en depresión, en tristeza y no te sales de esa tortura mental, no vas a ver. A lo mejor Dios y el universo te están diciendo, mira, voltea, aquí tengo algo para ti, pero tienes que abrir tus ojitos y voltear y respirar y abrir los brazos. Literalmente, a veces abrir los brazos, a veces hay que irse a la playa o al bosque o a la azotea de tu edificio y abrir los bracitos y decir, gracias, gracias. No sé ni por qué, pero gracias. O porque estoy vivo, gracias. O porque puedo respirar, gracias. Esa es una clave muy importante. Si no sabes qué agradecer, porque hay mucha gente que me dice que yo no tengo nada que agradecer, agradece las cosas más elementales. La gratitud es un estilo de vida, es una costumbre que se forma en la mente. Entonces, ¿puedes respirar? Ah, pues sí, eso no. Ni lo valoro. Ah, no. Pues pregúntale a la gente que ha tenido problemas respiratorios, por COVID, por asma, por eficema pulmonar, por cualquier razón. Pregúntales si no lo has vivido, la desesperación de no poder respirar y que te tenga que conectar una máquina de oxígeno para poder respirar. Para la gente que no puede respirar, respirar es un milagro. Y si tú tienes ese milagro, di gracias. Porque te conviene decir gracias. Porque para tu mente es bueno que digas gracias. Dios no necesita que le digas gracias. Dios es amor incondicional. Dicen, ah, si no me agradeces, no te voy a decir. No. No. Eso es cuando humanizamos a Dios o al universo. Dios no necesita tu gratitud. A ti te conviene decir gracias. A ti te conviene. Vas a mejorar tu relación con lo divino y con lo sagrado, con el universo, con Dios, pero vas a mejorar la relación contigo. Entonces imagínate, si no valoras tu respiración, imagínate si no la tuvieras. ¿Qué darías por poder respirar? La gente que se asfixia, ¿qué daría por poder respirar? Si puedes respirar, di gracias. Si puedes ver. Estás viendo este episodio en YouTube, a lo mejor lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, pero estás viendo o puedes ver a tu alrededor, di gracias. La gente que no puede ver nos dice, para mí ver sería un milagro. El amor, tú tienes ahí ya dos milagros que agradecer o alguno de esos dos, por lo menos uno, si no, no estaríamos aquí. Puedes escuchar. La gente que no escucha, si pudiera escuchar, para ellos sería un milagro. Puedes sentir en tu piel, puedes oler, puedes distinguir olores. Para la gente que no puede, eso sería un milagro. Puedes caminar. La gente que no puede caminar, para ellos eso sería un milagro. ¿Me explico? Tienes agua en tu casa, la gente que no tiene agua, para ellos eso sería un gran privilegio. Ponte a pensar que los reyes, hace no muchos años, hace algunos cientos o miles de años, los reyes de la antigüedad, que eran los hombres y mujeres más poderosos y poderosas del mundo, no tenían agua potable desinfectada, no tenían antibióticos, que los pudiera salvar de una enfermedad, no tenían forma de esterilizar las cosas, no tenían la ciencia de la medicina que podía diagnosticarte y que te podía dar medicinas. tienes más que lo que tenían los reyes del pasado. Pero claro, la mente se va a comparar, es que mi amigo es más rico, mi amiga es más rica y los ricos yo no tengo. Oh, que la canción. Entonces, si tu mente se va por ahí, vas a sufrir y quieres sufrir, diviértete sufriendo. A mí no me gusta. Ahora, si te gusta sufrir, sufre. Sufre hasta que te des cuenta que no quieres sufrir. Y entonces empiezas a decir gracias. La gratitud te saca de ese ciclo de toxicidad negativa, o sea, que te está enfermando. La gratitud te trae de regreso a tu creatividad. La gratitud te convierte en un mejor líder. La gratitud te ayuda a ganar más dinero. La gratitud te ayuda a estar más sano, más sana. La gratitud te ayuda a crear paz interior. Y es lo que yo quisiera para ti. Para ti y para mí. En los momentos más difíciles. Cuando yo le he pasado más duro y me he atormentado y no he estado no agradecido, es cuando más he sufrido. Es cuando me provoqué una gastritis y una colitis y una esofagitis. En algún momento me acuerdo que el doctor José Luis E. Barrol en México, 1998, me dieron esas tres enfermedades. Estaba a nivel 3 a punto de que me dieran una úlcera. Me dijo Marco, Marco Antonio, si no aprendes a vivir de otra manera, a comer de otra manera y a vivir de otra manera y a pensar de otra manera, el estrés te va a matar, te vas a provocar un cáncer. Estás a nada de una úlcera y de un cáncer y me hicieron cirugías para ayudarme. Y hasta que yo no empecé a agradecer, empecé a sentir más paz interior. No fue de la noche a la mañana. La gratitud es una costumbre. La gratitud es un estilo de vida. la gratitud se convierte justamente en un vehículo que te puede llevar todos los días hacia donde tú quieres y que en los momentos más difíciles va a ser la magia que te va a ayudar a reconectarte. La gratitud la puedes y es cuando más te conviene usarla. Cuando estás triste, frustrado, se murió alguien querido, perdiste dinero, perdiste un trabajo, la vida cambió, no te gusta lo que estás viviendo, no tienes todo lo que quieres, di gracias por lo que sí tienes y empieza celebrando triunfos. ¿Qué has logrado este año? ¿Qué has logrado? Lo más pequeñito que hayas logrado. Y un ejemplo que les puedo dar de las cosas que más, 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 más agradezco este año y no es que todo esté perfecto en mi vida ni mucho menos, es que hemos podido después de años de trabajo hemos podido crear un equipo precioso, un equipo de trabajo precioso del cual me siento súper orgulloso y agradecido de cada una de las personas que son parte de este equipo, del podcast, de nuestras redes sociales, del departamento de ventas, creatividad, diseño gráfico, mercadotecnia digital, nuestras agencias, socios, toda la gente con la que trabajamos, un equipo, un dream team maravilloso. Y como lo valoro tanto porque me ha costado años y años y años poder lograrlo, poder conjuntar, poder traer ese equipo a ese dream team, yo digo gracias y hemos logrado un montón de cosas este año y por cada una digo gracias y ese es parte del secreto. Cuando digas gracias, ¿cómo lo incorporas a tu vida? Cuando digas gracias no lo hagas en forma general, no digas, ah, gracias, yo le agradezco a Dios por todo, ah, ya rápido, qué prisa traigo, pero cuando me torturo mentalmente me meto en los detalles y esto y aquello no me gustó y me dijo y le dije y nos enojamos y detallamos, el sufrimiento lo detallamos, pero la gratitud, ah, no, gracias a Diosito por todo, ya, acabé, traigo prisa, me tengo que ir a ver el juego del, ¿cómo se llama? del calamar, ahí sí me echo toda la noche viéndolo, horas, pero la gratitud, cinco segundos se me hacen demasiados. Entonces, cuando digo gracias, agradezco en detalle, agradezco en forma específica, si vas a agradecer por tu equipo, agradece por cada una de las personas de tu equipo, vas a agradecer por el amor que vives en pareja o con tus hijos, agradece la salida al parque, el abrazo, el pastel de cumpleaños, la tarjetita que te dieron, agradece específicamente, yo recuerdo que cuando mi mamá estaba ya en sus últimos días, que ya estaba en la cama con morfina y todo, le hacíamos círculos de gratitud, venían mis primas, primos, amigos, amigas que la venían a visitar y le decíamos gracias, le decían gracias tía, gracias abuelita por cuando me llevaste a comer un helado y gracias por cuando me dabas consejos para que me fuera bien con mi marido y gracias porque yo le decía mamita, me contabas esas historias de niño cuando me contabas todos esos cuentos y cuando tuviste fe en mis sueños y me dijiste que le pidiera a Santa Claus un micrófono y una grabadora para hacer mi estación de radio y gracias, específico, 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 cuenta anécdotas específicas que agradeces cuando cuentas las cosas que te atormentan, fíjate, la próxima vez que te estés contando algo que te atormenta, fíjate cómo lo repasas en específico y fíjate la prisa que te da por repasar cosas hermosas, entonces lo que te pido es que aprendas a dedicarle a la gratitud el tiempo a veces en las conferencias les digo que se me quedó muy grabado cuando conocí a Laura León la tesorito siempre me reía mucho con ella y cada vez que me veía me decía mi amor cuéntame cosas lindas o le decía a la gente a la maquillista a la gente que estaba a su alrededor hola mi amor cómo estás cuéntame cosas lindas cómo sigue tu perrito a ver cuéntame o de tu niño cómo está tu niño ya está en la escuela o cómo le fue en la escuela a ver cuéntame algo bonito no sé oye qué bonita ropa oye esos zapatos qué lindo dos traes cuéntame cosas lindas cuéntame cosas lindas y la tesorito es muy interesante porque sus personajes en las telenovelas son personajes dramáticos y que dicen cosas los personajes dicen cosas pues como en todas las series y las telenovelas cosas cosas que no son son entretenimiento pero no son como que una clase de desarrollo personal pero Laura León la tesorito la actriz ella es súper positiva y por eso le va bien es triunfadora positiva agradable y siempre a donde va quiere que le cuenten cosas lindas quiere celebrar dice no hablemos ella es otras palabras dice no no hablemos de fregaderas no quiero estar hay muchas cosas tristes en el mundo hablemos de cosas lindas cuéntame cosas lindas entonces haz de cuenta que toma a la tesorito como como tu guía espiritual en ese aspecto y dile dite a ti mismo cuéntame cosas lindas y que que cosa más linda puede haber que cosa más linda puede haber que decir gracias que tu relación con Dios sea decir gracias gracias Diosito por la mamá que me diste ya no está y la extraño mucho preferiría que estuviera aquí pero la extraño porque la tuve si no me lo hubieras dado universo Diosito madre naturaleza gran espíritu como le quieras decir o a la vida si no crece en nada dile gracias yo le digo gracias porque la única razón por la que extraño a mi mamá y sigo viviendo esta crisis de reencontrarme después de su partida estos años que han sido tan tristes no los la única razón por la que los vivo es porque la tuve no los cambiaría por no haberla tenido así si el universo me dijera ok Marco Antonio que te quito esta tristes pero entonces nunca no habrás conocido a Doña Irma y nunca la hubieras tenido no claro que no lo cambio entonces gracias porque la tuve gracias por lo que viví con ella gracias por el tiempo en la Ciudad de México donde crecí nací en Tijuana pero me llevó de chiquito a la Ciudad de México y me llevaba al parque a Coyoacán me acuerdo de los viveros de Coyoacán me acuerdo que me llevaba a Chapultepec y me encantaba subirme en el trenecito gracias mamita porque hacías colas conmigo de una hora y media para subirnos a ese trenecito que me encantaba y a veces me bajaba y mamá otra vez y volví a hacer la cola conmigo híjole que mamita tan amorosa gracias uy me podría entonces fíjate cuando extrañas a tu mamá a tu papá a tus abuelos está bien los vas a extrañar y los vas a llorar pero cuéntate cosas lindas di gracias por cosas específicas métete a lo específico recuerda lo específico anótalo aquí en este los comentarios del canal de youtube algo específico que recuerdes porque la gratitud como mejor funciona es en específico no es en general gracias a Dios por todo gracias por mi mamita no a ver por qué gracias uy gracias porque en las mañanas los sábados y domingos que ella no trabajaba me decía cuando te despiertes vienes aquí a la cama y me hacía una cuevita y me metía en la cuevita y ahí me abrazaba y me contaba historias y me cantaba gracias por esas mañanas en la cuevita gracias 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 y eso no quiere decir que me duele que no la tengo a pesar del dolor y con todo y el dolor puedo al mismo tiempo decir gracias así de gracias por todo lo que lograste este año específicamente querías bajar 10 kilos y bajaste 1 es más subiste 5 y luego bajaste 1 di gracias por ese 1 que bajaste porque podrías haber subido otros 10 y te detuviste y ya bajaste 1 no te enfoques no logré la meta no lo hice quería bajar 5 subí 10 no agradece ese kilito que ya bajaste ahora agradece algo busca algo no más elemental tienes un techo di gracias tienes agua potable di gracias tienes tienes un amigo una amiga di gracias puedes respirar ya lo dije lo repito di gracias gracias por tus sentidos por lo que puedes sentir ver hacer gracias por lo que tienes así se ha poquito así se ha prestado así se ha rentado di gracias tienes la tecnología para ver o escuchar este podcast di gracias y recuerda lo que ya se fue y te duele que se haya ido en específico di gracias y cuéntate cosas lindas cuéntate cosas lindas y amorosas y si haces eso durante muchos días si hacemos eso a partir de ahora con el pretexto de que viene el día de acción de gracias en Estados Unidos y luego las fiestas y todo si decimos además de celebrar y la gozadera y la piñata y las posadas y todo lo que venga decimos gracias gracias antes de irte a dormir di gracias 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 aunque haya sido un día triste y terrible di gracias por algo encuentra que agradecer en específico inviértelo unos minutitos en contarte cosas lindas en decir gracias y vas a ver cómo vas a crear más posibilidades en tu vida siempre les digo no me crean practíquenlo y verán practíquenlo y verán yo a ustedes les digo gracias porque hemos llegado ya a más de 11 millones de descargas en este podcast y a otros millones y millones de comentarios y de likes en Facebook e Instagram me encanta tener este podcast gracias porque lo escuchan gracias porque lo ven gracias porque lo recomiendan gracias por dejar comentarios gracias por darle like al video y activar la campanita y suscribirse en YouTube o en cualquiera de las aplicaciones de podcast porque eso nos ayuda a crecer siempre les digo gracias y lo valoro mucho gracias a mi equipo a todo este equipo que ama que ama compartir mensajes de crecimiento personal soy tan privilegiado y me siento tan privilegiado de haber encontrado a un equipo de gente que comparte mi mismo sueño a ellos a todos y cada uno les digo gracias y a ustedes que nos siguen o se suscriben a nuestros cursos o vienen a los eventos gracias porque sin eso no podría yo pagarle al equipo gracias porque me permiten vivir haciendo lo que amo por todos los años que he hecho televisión he hecho lo que amo en la tele en entretenimiento y ahora por estos años también aquí en digital en este mundo de crecimiento personal y de los eventos en vivo que ya regresaron gracias 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 por un ejemplo más que les puedo dar mi perrito Bernie que se fue este año me dolió muchísimo fue de los quizá el evento más triste no quizá el evento más triste de todo el año pero le puedo decir gracias a Dios y al universo porque tuve la posibilidad de darle la mejor atención médica que estuvo disponible no pude detener su partida pero le di la atención médica hice mi mejor esfuerzo y por el tiempo que viví con Bernie ese peludito hermoso le digo gracias por las caminatas gracias porque me acompañaste durante casi toda la pandemia gracias porque estuviste conmigo cuando mi mamá se fue gracias por toda la felicidad por tantas ocasiones en que no me quería yo levantar de la cama que estaba en depresión y que tú me levantaste me hubiera gustado tenerlo más tiempo pero por esos cinco años que tuve con él gracias y por Lunita que llegó a mi vida gracias gracias a la organización a Austin Pets Alive que la encontró en la calle con parvovirus a ella y a sus hermanitas alguien las había dejado abandonadas ahí y la rescataron de la calle y le pagaron su tratamiento le encontraron una casita temporal donde vivir a toda esa gente de esa organización gracias al que la puso en internet y le tomó una foto donde yo la vi gracias porque pudo llegar a mi vida gracias 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 por esta perrita hermosa que amo con todo mi corazón y que me ha traído una felicidad enorme entonces gracias gracias y podría seguir y seguir y seguir a nuestros 17 mil alumnos de alcanza tus sueños alcanza tu bienestar financiero gracias gracias hay tanto que agradecer y no quiere decir que no haya cosas que están todavía en mi vida que no acaban de ordenarse y que no tienen sentido y hay días en que me siento súper triste porque no acabo de encontrarle la motivación suficiente la energía suficiente la vida no ha sido igual después de que mi mamá se fue y me ha costado muchísimo trabajo reinventarme y reencontrarme pero dentro de toda esa tristeza que a veces me aplasta agradezco que encuentro de una u otra forma herramientas para levantarme y usted es una parte muy importante de eso así que gracias recordemos que decir gracias es un estilo de vida podemos acostumbrarnos a vivir así y no es negar lo que nos hace falta ni decir que todo está bien practica la gratitud abraza la gratitud en tu vida y empieza a decirle gracias a todos por las cosas más mínimas no des nada por sentado valora y agradece cada día que te despiertas no sabes si es tu último día yo no sé si este es mi último podcast como lo sé no lo sé nadie planea irse entonces vive diciendo gracias y vas a ver como la carga se hace más ligera vas a ver como las cosas no serán fáciles pero serán más llevables más manejables y vas a encontrar más salidas vas a encontrar más posibilidades de hecho es la única forma en que vas a encontrar posibilidades y cuando hables con Dios con el universo con mamá naturaleza cuando medites cuando hagas oración hagas lo que hagas no importa que práctica espiritual tengas incluye la gratitud como la piedra angular de tu relación contigo y con lo divino con lo que ves y con lo que no ves y gracias 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 lo puedes practicar tú solito solita intégralo a tu vida si quieres si quieres que te llevemos de la mano hicimos un programa que se llama justamente 21 días de gratitud y que encuentras en marcoantonio requil.com diagonal gratitud y ahí te llevo de la mano junto con toda la gente las miles de personas que están haciendo o han hecho ese programa tenemos nuestra página privada de facebook hacemos una una meditación diaria de gratitud actividades de aprendizaje que puedes llevar a tu vida donde también vas a agradecer es una práctica hermosísima que hice con todo con el equipo con todo el corazón con todo el amor marcoantonio.com diagonal gratitud ahí la tenemos si te gusta si te gustaría que te llevara yo de la mano en ese proceso y aprender más sobre este tema y si no no pasa nada lo puedes hacer con tu propio camino y sin mi guía con la guía de alguien más es lo que tú decidas no importa pero incluye a la gratitud incluye a la gratitud todos los días te mando un abrazo con amor y de aquí a fin de año bueno siempre tenemos que decir gracias pero de aquí a fin de año en el podcast y en las redes sociales vamos a estar hablando mucho de decir gracias 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 si no estás manejando cierra tus ojos y dile gracias a tu cuerpo dile gracias a tu mente dile gracias al techo que tienes al agua que tomas al oxígeno que respiras dile gracias a Dios al universo a tus amigos a tu familia a la gente que te ama y te apoya y a la gente que no te entiende y te reta porque ambas y completas toda esa fórmula junta es la fórmula que te ayuda a seguir creciendo y yo a ti te digo gracias 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 de todo corazón cuídate mucho estamos en contacto y hay mucho más que compartir este año todavía aquí en el podcast hasta la próxima un saludo a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.